Mastercard presenta Locos por una pasión Una promoción en la que tú y un amigo van a poder vivir la locura de un partido por la semifinal de la UEFA Champions League Solo utiliza tu tarjeta de crédito Mastercard Y si eres la persona que más dinero gastó comprando online en uno de los cuatro comercios autorizados yaesta.com domicilios.com marathonsport.com y destinojet.es serás el ganador Para muchos locura Para nosotros no tiene precio Cortesía de Mastercard Patrocinador oficial de la UEFA Champions League